La ciudad de Neiva, el municipio de Neiva, primero Neiva, primero Neiva. Nos vamos a ir, Don Anselmo, empezaron ya a rodar para la sumatoria de puntos, a ver cómo va a ser la historia, efectivamente. Ya empiezan a consumir los primeros metros, acá en el marco del Grand Prix, patinaje de velocidad de Neiva, vida y paz, ya lo hacen, ya empiezan a cumplirse acá. Vamos a esperar cuál es el comportamiento, no hay novedad por ahora, estamos muy temprano para empezar a hablar de esas novedades. Lo único cierto es que se empiezan ya a conjugar las emociones y a buscar allí, por ejemplo, con el número nueve, quiere meterse ahí María José Viviescas en los primeros lugares de ProSkate, buscar desde ya, acomodarse en esa posición que le permite ir por los puntos, Chemo. Bueno, vamos a ponerle aquí punticos a María José Viviescas, a Ilian Buitrago, a ver a Ana Valeria Quintero, a María José Fritz, a ver, Alison Trujillo, Guiliana Pantoja, a ver a quién más. Bueno, a esa, a esa le ponemos punticos. Bueno, le colocó punticos ahí ya, pero Karina Restrepo de Corporación Club LMT del Valle del Cauca no quiere quedarse por fuera, mire, se acomodó a la primera. Ahí va con el 98 también, está metiéndose en el grupito de las primeras patinadoras para buscar la posibilidad de entrar a sumar, de entrar a acomodarse. Vamos a ver qué pasa, porque ahí también está Isabela Sandoval Ospino de Diamante del Patín. Ahora se mete allí con el 98. Está buscando la posibilidad de mantener esa posición importante. Se escucha el metal, se escucha la campana. También está con el 4.40. Melisa Paola Pérez Castañeda de Club de Pérez. Vamos a puntuación, vamos a puntuación. Esta es la primera puntuación, 2 y 1, primero y segundo. 2 y 1 punto respectivamente. La noticia no la confirma Don Anselmo Girós. Viene la de Pérez que hay a sumar con el número 9, que es la primera serie. Está acomodándose en el primer lugar. Está sumando 2 y 1 punto respectivamente. Entonces ya lo hace la de Pérez que hay. Estamos María José Viviescas. 9 y 3, 56. La número 9 es María José Viviescas, hace 2 puntos y la 3, 56. Bueno, ahí están entonces Sara Victoria Suárez del Deportivo Patinarra de Boyacá. Vamos a la puntuación nuevamente cuando van a quedar 18 vueltas Don Anselmo Girós. ¿Qué ha pasado en las últimas? Quienes sumaron acá las mismas, 9 y 3, 56. Ya no lo confirman los jueces porque aquí se está metiendo la de Párez para sumar un puntico. Uy, estuvo en esa cerrada. Yo lo único que sé es que vi por ahí acomodándose. A ver, el 4, 37, el 4, 0, 7. Que era Angie Burbano de Estrellas del Patín. Y 90, ¿no? 90. Ahí está 4, 0, 7 y 90. Sí, efectivamente fue la que vi. Dali, Angélica, Mosquera, Mosquera. ¡Chevo! 189 y 128. 189 y 128, ey. Sí, señor. Ah, bueno, estamos entonces 189 que se metía ahí. Ya lo había hecho con el 4, 0, 7 en el grupito. Está la de Tequendama que quiere volver a sumar. Ahí está metidita Dana. Dana Valeria Quintero Rivero de Tequendama. Es la que suma en este momento. La que vuelve a sumar la de Tequendama. La que usted ve en el primer grupito. La escoltada allí, la de Talento. Está ahí, la ambuitrago pinchado también. De Talento en línea. No ha sumado ya. Quiere volver a hacerlo. En la última vuelta no pudo conseguirlo. El grupo se mueve de izquierda a derecha como un acordeón para poner sabor a esta carrera. Vuelve a sumar entonces la de Talento. Se mete con el 188. Daniela Forero Pino, lo habíamos dicho. Ahí está Angie también. Loaiza Pacheco de Talento en línea. Se mete la de Tequendama. Vuelve a repetir. Vuelve a sumar. ¡Chevo! Bueno, ya la 189 tiene 4 puntos. 189 que se llama Dana Valeria Quintero. Es la única que ha repetido, ¿no? Ilian Buitrago pinchado. Está sumando. Ilian Buitrago pinchado. Talento en línea. De Bogotá. 2.39 también que se está metiendo allí para buscar la puntuación. Es Isabela García. La ven en pantalla. Se ha quedado la de Aviva. Sin embargo, la 54 vuelve a acomodarse ahí. En el primer lugar es de Talento en línea. Ilian Buitrago pinchado. Se le mete la de Tequendama. Ahí está también con el 128. Ya lo observan ustedes en pantalla. Entraron en la curva. Están trenzando. Es Karina Restrepo. De Corporación Club LMT. Es del Valle del Cauca. Me voy a ir con don Anselmo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la carrera, Chevo? 188. Hace 2 puntos más. Hace 4. Y la 128. La 128 tenía 1 punto hace 2. 12 vueltas nos van a quedar entonces. Mucha atención también con el 90. Ya se mete a sumar Raí. Ahí Daly, Angélica Mosquera. Mosquera de Deportivo Metropolitano de Bogotá. Está cumpliendo allí. Se abre una de Avivas que ahora va en el segundo lugar con la de Talentos. Quiere Guinar a quitarle los 2 puntos. Ya se metió la de Avivas. Efectivamente con el 104. Se metió ahí María José Frinx de Barrera. De Avivas está sumando 2 puntos. Le quitó la posición. Sin embargo, la de Talentos en línea vuelve a sumar 1 punto. Sigue, sigue cosechando. Sigue ahí. Buscando la fórmula de las medallas que la lleve al podio. Chemo. Ay, aquí hay puntuación al puerto. Y la de Avivas con el 32 ahora. Se mete en estos momentos en el primer lugar. Ahora para pasar por línea de meta. Y ser Camila Giraldo Velas Vázquez. El de Semillas hizo 2 puntos. 2 puntos y la de Avivas con el 104. Volvió a sumar 1 punto. Dan a Valeria Quintero. Primero con 5 puntos. Vuelven a acomodarse ahí en pantalla. Uy, se abrió. Se quedó un poquito la de Talentos ya. Se quedó la de Talentos. Nos van a quedar 7 vueltas. Ahora la que se desprende son las de Avivas. Las de Avivas. Y también está con el 32. Ahí está sumando. Hace rato viene haciéndola una del Valle del Cauca. Están marcando el paso a paso de la carrera. No hay problema. Ahí están. Vuelven a sumar. Es del club LMT del Valle. Se está metiendo ahí también. Vamos a ver qué pasa porque la se quedó la de Tequendama. Hay 2 corredoras con 6 puntos. Tengo a la 32 con 6 puntos. Y a Daniel Laforero la 188. Vuelve a sumar. Acá y es del camino. Aguinaldo Vázquez en las cuentas. Don Coco Gómez. Don Anselmo Quirós. Porque el Valle del Cauca ahora se mete en el segundo lugar. Porque la que marca con el 189 del Tequendama es Dana Valeria Quintero. También llega a 6 puntos. Ojo, hay doble empate con 6 puntos. Uy, aquí se agarraba un poquito. Se le cerraba la de Tequendama. Vamos a esperar el anuncio de jueces porque ahí se le atravesó una levia garrón en la presencia de jueces. Pantaje con el 32. 32 y 136. Sí, señor. Está abriendo sus alas. Quiere llegar a lo más alto del podio. Está buscando Giselle Camina. Giraldo Vázquez de Semillas. Del Valle. Hace rato que suma, que suma Coco. Hace rato que está sumando. Aquí vuelve a meterse. Se desprendió la del Valle del Cauca. La que observa usted ahí en pantalla. La que aparece. Ahí con casco blanco. Coligra blanca. Algunos vivos rosa. Con azul con el 32. Tomó trenzó la curva. Coco. Sí, señor. Sigue cosechando su medalla de oro. Giselle Giraldo de Semillas del Valle. Dos puntos más. Bueno, ahí está la de Semillas del Valle. Ella es Giselle Giraldo. Entonces, la de Semillas que se mete por la medalla de oro. Hasta el momento la está haciendo Camila Giraldo de Semillas del Valle. Ahora hay movimientos. Entramos a la última vuelta. Ya se ha quedado un poquito. Sabe que la medalla la puede tener ahí. Se va a marcar ahora por línea de meta. Con el 299 cruza ahora. Se quedó la de Semillas un poquito. Ahí están. Ahora para terminar. Talento también que quiere arañar. Sin embargo, ya la medalla de oro. Estamos en la última vuelta. Mucha atención para Giselle Camila Giraldo Vázquez. De Semillas que empezó a hacer una carrera extraordinaria. Ya se quedó en el grupo. No va a rematar. Ya lo hace con el 260. Sí, metiendo el patín Sofía González. Paternilla de Club Tairona del Valle. Vamos a ver cómo termina después de 2, 3 y 1 puntos respectivamente. Cuando el oro se lo cuelga allí. En su pecho precisamente Camila Giraldo de Semillas del Valle del Cauca. Don Anselmo. La plata y el bronce. ¿Cómo están los numeritos de las cuentas?